Hola a todos, mi nombre es Esteban Gallego y estas son las noticias más importantes del día de hoy en LPT Esencial. En primer lugar, un clan criminal afecta siete comunas de Manizales. La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana por las actividades ilegales del clan La Montaña, responsable de la mayor actividad criminal en siete comunas de Manizales. El documento recoge la operación de organizaciones criminales en el eje cafetero y la vulnerabilidad de las zonas donde actúan. Para el caso de Manizales, equipara el clan La Montaña con La Cordillera. Esta última domina el mercado de estupefacientes en Pereira, Armenia y otros municipios. Por último, advierte que se dan condiciones para el lavado de activos producto del narcotráfico. El Once Caldas le presentó a técnicos y jugadores nuevos socios estratégicos. Durante el entrenamiento de ayer, la dirigencia del Once Caldas les presentó a técnicos y a jugadores a los nuevos socios estratégicos, Jorge Guerrero, Diego Suárez y Andrés Henao. Quienes participaron en la reunión explicaron que los dirigentes del blanco hicieron la presentación de los directivos como socios estratégicos y no como dueños, y quienes ahora se encargarán de manejar todos los jugadores. Guerrero, por su parte, dijo que liderará todos los procesos del club, tanto deportivos como comerciales. Juzgado Tercero Civil confirma detención de Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales ratificó la orden de detención por tres días para el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, y para el secretario de Servicios Administrativos, John Alexander Alzatequiceno, por desacato de una tutela para reintegrar a la administración al ciudadano Marino Morales Giraldo, quien laboraba en la Secretaría de Planeación. De acuerdo con la alcaldía, el reintegro no se hizo posible porque no había una vacante disponible. Gremio de Negocios Nocturnos de Manizales exige reapertura de bares y discotecas. La Ciudad de la Noche, como es conocido el Gremio de Negocios Nocturnos de Manizales, realizó en la mañana de este martes una protesta para exigirle a la alcaldía la reapertura de los bares y discotecas. Se reunieron en el Cable, zona rosa de la ciudad, y en una manifestación simbólica sobre la avenida Santander, sacaron las sillas de los negocios y se sentaron en un carril de la avenida. Un representante del gremio indicó que ayer se reunieron con los secretarios de Salud y de Gobierno y acordaron que a partir del jueves se pueden inscribir para el plan piloto de reapertura de estos negocios. El Cable Aéreo se prepara para extender sus horarios de funcionamiento. El Cable Aéreo de Manizales extenderá su horario con la entrada en vigencia del aislamiento selectivo en el país. Esta semana funcionará de 6 de la mañana a 4 y 30 de la tarde en jornada continua. La Asociación Cable Aéreo adecua los protocolos de bioseguridad para operar a partir de la próxima semana de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Aguadeño diseñó el afiche oficial del Festival del Pasillo. Dayson Alejandro Naranjo Galeano, de 23 años, es quien está detrás de la imagen oficial del Festival Nacional del Pasillo que se realizará del 23 al 25 de octubre en Aguadas. El estudiante de décimo semestre de diseño visual de la Universidad de Caldas compitió en la convocatoria con 27 personas de diferentes partes del país para elaborar el afiche de la edición del evento que este año será virtual. Feligreses regresaron a los templos católicos. Felicidad fue lo que sintieron los feligreses este martes en la apertura de las parroquias. Familias enteras o personas solas asistieron a la celebración litúrgica. Manifestaron que aunque tuvieron misas virtuales, la sensación de regresar al templo no se cambia por nada, eso sí, manteniendo los protocolos de bioseguridad. Manizales regresa a la normalidad en la etapa de aislamiento selectivo e individual. Recuerde que para ir a misa deben usar tapabocas, conservar la distancia y los templos no deben superar el aforo del 30%. Estas fueron las noticias más importantes del día de hoy. Recuerde que si quiere conocer un poco más sobre ellas puede leer la edición impresa de La Patria, nos puede buscar en www.lapatria.com, en Facebook nos encuentra como La Patria Manizales y en Instagram y Twitter como La Patria con Buena Noche. Gracias por ver el video.